Suelo descansar después del trabajo. Español, conjugación, vocabulario, ejercicios. Soler, más infinitivo, tener la costumbre de, presente del indicativo. O-we. Suelo. Sueles. Suele. Solemos. Soléis. Suelen. Cada día suelo desayunar temprano. Por la mañana sueles ir al cole a las siete y media. Ojo, el verbo soler solo existe en presente y pretérito imperfecto del indicativo. A ti te toca. ¿Qué sueles hacer los sábados? Suelo bucear. Suelo jugar al frisbee. Suelo windsurfear. Suelo jugar al voleibol. Suelo ir con la moto de agua. Suelo correr. Suelo nadar. Suelo surfear. Suelo hacer pádel. Otra vez. ¿Qué suelen hacer los domingos? Suelo tomar fotos. Suelo pescar. Suele hacer equitación. Suele ir a caballo. Suele cocinar. Suele mirar el cielo. Suele hacer astronomía. Suele ir a bailar. Suele construir puzles. Suele hacer alfadería. Cerámica. Suele cantar karaoke. Suele tocar la guitarra. Suele ir a bailar. Otra más. ¿Qué suelen hacer el fin de semana? Suelen hacer senderismo. Suelen ir de paseo y jugar a badminton. Suelen correr. Suelen ir en piragua. Suelen surfear. Suelen surfear. Suelen patinar. Suelen dar una vuelta en bici. Suelen acampar. Suelen jugar con la pelota. Suelen patinar sobre hielo. Suelen ir a la playa. Suelen ir en bici. Suelen ir a la gente. De nuevo. ¿Qué sueles hacer con tus amigos? Solemos tomar fotos, selfies Solemos cantar y tocar la guitarra Solemos mirar la tele o una película Solemos bucear en la laguna Solemos jugar a juegos de mesa Una última ¿Qué sueles hacer en casa? Suelo descansar Suelo estudiar y hacer mis deberes Suelo leer un libro Suelo jugar con el perro Suelo mandar mensajes Suelo ver la tele o vídeos Suelo cocinar Suelo nadar en la piscina Suelo charlar con amigos o jugar con videojuegos Una producción de Cotoba www.cotoba.ch Copyright Christine Fincher Christine Fincher